¡Señor! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Sin movimientos, gran señor! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡Señor! ¡Poderoso general! ¡Parchad! ¡No hay más movimiento, señor! ¡Obedeceré vuestra voluntad! ¡No me ven! ¡No me oyen! ¡No me ven! ¡No me oyen! ¡Movimientos agotados, gran señor! ¡A la orden! ¡A el ataque! ¡La victoria es vuestra todopoderoso! ¡Listos para el combate! ¡Movimientos agotados, gran señor! ¡Sí! ¡Movimientos agotados, gran señor! ¡Usted es el combate! ¡Esperad mi orden! ¡Unidades! ¡Unidades marchas! ¡Venga, despegue! ¡Aaaah! ¡Arguienes cumplidas! ¡Los enemigos huyen como cobardes! ¡Bárrelos del campo de batalla! ¡Dulce es la victoria, sí! ¡Victoria gloriosa! ¡Poderoso general! ¡No se puede hacer, señor! ¡Vamos! ¡Sin movimiento, gran señor! ¡Señor! 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 ¡A la orden! ¡Señor! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Movimientos agotados! ¡Oh, señor! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡Marchad! ¡No hay más movimiento, señor! ¡Señor! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No hay más movimiento, señor! ¡Señor! ¡Adelante! ¡No hay más movimiento, señor! ¿Señor? ¡Señor! ¡Listos para el combate! ¡Esta noche! ¡Esperad mi odio! ¡Porqueros a caballo! ¡Inubtuño! Camdillo Bárbaro ¡Inub就是 lives! ¡Z personas no han riscos! ¡Detrofandos! ¡Sí! Unãos Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué enemigo! ¡Nos atacan! ¡Gracias! ¡Marqueros a caballo! ¡Sí! ¡Marchad! 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 ¡Marqueros a caballo! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Venga! ¡Marqueros a caballo! ¡Aprisa! ¡Marqueros a caballo! ¡Ataque rápido! ¡Ataque rápido! ¡El general enemigo ha muerto! ¡Ahora veremos el coraje de sus soldados! ¡El enemigo huye! ¡Cázalo sin respiro ni cuartel! ¡No dejéis ningún grupo de hilo! ¡Aaah! ¡Porque eres de Igrima! ¡No dejéis de Igrima! ¡No dejéis de Igrima! ¡No dejéis de Igrima! ¡Dulce! ¡Victoria gloriosa! ¡Señor! ¡Moveos! ¡Sin movimientos, gran señor! ¡Señor! ¡Poderoso general! ¡A la orden! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡A la orden! ¡Señor! ¡Naves listas! ¡Listos para zarpar! ¡Señor! ¡Señor! ¡Moveos! ¡Señor! ¡Moveos! ¡Poderoso general! ¡Listos para la emboscada! ¡Señor! ¡Movimientos agotados, o señor! ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Adelante! ¡Movimientos agotados! ¡Señor! ¡Moveos! ¡Listos para la emboscada! ¡Movimientos agotados! ¡Señor! ¡Señor! ¡Marchad! ¡Movimientos agotados! ¡Poderoso señor! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡Marchad! ¡Soy vuestro humilde servidor! ¡No es posible señor! ¡Ahora mismo! ¡Sin movimiento señor! ¡Mis oídos son los vuestros! ¡Nadie me verá! ¡No me ven! ¡No me oyen! ¡A la orden! ¡Marchad! ¡Listos para el combate! ¡Marchad! ¡A la orden! ¡Poderoso general! ¡Moveos! ¡Movimientos agotados! ¡Oh señor! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Uno las fuerzas! ¡Movimientos agotados! ¡Oh señor! ¡Al ataque! ¡Señor! ¡Poderoso general! ¡Adelante! ¡Movimientos agotados! ¡Oh señor! ¡Señor! 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 ¡A la orden! ¡Poderoso general! ¡Señor! 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 ¡Poderoso general! ¡Sí gran señor! ¡Naves listas! ¡A la orden! ¡Señor! ¡Poderoso general! ¡Adelante! ¡Señor! ¡A la orden! ¡Moveos! ¡No hay más movimiento, señor! ¡A la orden! ¡Esperad mi orden! ¡Caballería! ¡Caballería! ¡Caballería, basta! ¡Al ataque! ¡Caballería! ¡Caballería! ¡Ataque rápido! ¡Ataque el enemigo! ¡Caballería! 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 ¡Ataque el enemigo! ¡Caballería, basta! ¡Caballería! ¡Caballería! ¡A la capta! ¡Caballería! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡A la tarde! ¡A la tarde! ¡Este general es el enemigo perfecto! ¡Hoy los dioses nos sonríen! ¡El general enemigo ha muerto y sus hombres están desmoralizados! ¡Listo! Como enemigos esos tipos son perfectos. Se van corriendo de la batalla aterrorizados. ¡Listo! 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 ¡Esperad mi orden! ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cabaño! ¡Cabañería! 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 ¡Atenamos! ¡Cabañería! ¡Atenamos! ¡Cabañería! ¡Qué nos acabaño! ¡Destrojando! ¡Espadas! ¡Lanzas! ¡Zaque rápido! ¡Caballería Bárbara! ¡Caballería Bárbara! ¡Caballería Bárbara! ¡Caballería Bárbara! ¡Este general es el enemigo perfecto! ¡No planta cara, sino que huye! ¿Tiene algún sentido matarle? ¡Caballería Bárbara! ¡Caballería Bárbara! ¡Caballería Bárbara! ¡Caballía Bárbara! ¡Gracias! 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 ¡Ataque enemigo! ¡Gracias! ¡Como enemigos esos tipos son perfectos! ¡Se van corriendo de la batalla aterrorizados! ¡Gracias, Lufus! ¡Gracias! 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 ¡Victoria gloriosa! ¡Poderoso general! ¡Al ataque! ¡Victoria! ¡Esta tierra es nuestra! ¡Poderoso general! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡Va la orden! ¡Señor! ¡Adelante! ¡Poderoso general! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡Marchad! ¡Poderoso general! ¡Moveos! ¡Señor! 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 ¡Poderoso general! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡Poderoso general! ¡A la orden! ¡Poderoso general! ¡Moveos! ¡No hay más movimiento, señor! ¡A la orden! ¡Naves listas! ¡Listos para salvar! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡Adelante! ¡No hay más movimiento, señor! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Poderoso general! ¡Ahora mismo! ¡Sin movimiento, señor! ¡No estoy! ¡Sin movimiento, señor! ¡No estoy! ¡Una emboscada! ¡Venga! 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 ¡Ándale! ¡Al caer la noche, muchos giran! ¡Esperad mi orden! ¡Venga! ¡Caballerías! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Caballería! ¡Bárbaria! ¡Caballería! ¡Bárbaria! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El general es una vergüenza para toda tu gente! ¡No se pueden dar excusas cuando se corre tan deprisa! ¡La derrota! ¡Retirada! ¡Sin movimientos, señor! ¡Atacan nuestras naves! ¡Retirada, retirada! ¡Sin movimientos, señor! ¡Esperamos a caer sobre ellos! ¡Emboscada a punto! ¡Ahora mismo! ¡Sin movimientos, señor! ¡Sin movimientos, señor! ¡Emboscada a punto! ¡Ahora mismo! ¡Sin movimientos, señor! ¡Señor! ¡Listos para el combate! Hoy es un buen día para morir. ¡Hoy es un gran día para reunir! ¡Esperad mi orden! ¡Fuerte! 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 Los refuerzos enemigos han entrado en combate. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El general enemigo ha muerto! ¡Ahora veremos el coraje! ¡Como enemigos esos tipos son perfectos! ¡Se van corriendo de la batalla aterrorizados! ¡Una victoria absoluta! ¡La victoria es nuestra, todopoderoso! ¡Señor, listos para el combate! ¡Acediamos el enclave, señor! ¡Enclave asediado, señor! ¡Mis ojos son los vuestros! ¡Me muevo! ¡Movimientos agotados, gran señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Moveos! ¡Sin movimientos, gran señor! ¡Poderoso general! ¡Vamos! ¡Listos para la emboscada! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Sin movimientos, gran señor! ¡Moderoso general! ¡Moveos! ¡No hay más movimiento, señor! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Señor! ¡Señor! ¡A la orden! ¡Señor! 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 ¡Moveos! ¡Esperamos a caer sobre ellos! ¡Adelante! ¡No hay más movimiento, señor! ¡Moderoso general! ¡A la orden! ¡Señor! ¡A la orden! ¡Adelante! ¡No hay más movimiento, señor! ¡A la orden! ¡Sí, gran señor! ¡Naves listas! ¡A la orden! ¡Sí, oh señor! ¡Poderoso general! ¡Moveos! ¡Movimientos agotados, oh señor! ¡A la orden! ¡Listos para el combate! ¡La victoria hoy está a nuestro alcance! ¡Poned cuerpo y alma! ¡Esperad mi orden! ¡Porqueros! ¡A la orden! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡La victoria es nuestra todopoderoso! ¡Poderoso general! ¡Listos para el combate! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Naves listas! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡Marcha! ¡Movimientos agotados! ¡Señor! ¡Adelante! ¡No hay más movimiento, señor! ¡Señor! ¡A la orden! 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 Quedos a caballo. ¡Sí! Cuidados, lo veo. Cuidados, adelante. ¡Al ataque! Cuidados, lo veo. Cuidados, adelante. ¡Espazadnos! ¡In other forces! ¡Ataque enemigo! ¡Nos atacan! ¡In other forces! ¡Ataque enemigo! ¡Six-Diuno! ¡In other forces! ¡In other forces! ¡Lafs-Diuno! ¡In other forces! ¡Ataque enemigo! ¡No vamos a la caja! ¡Ataque enemigo! ¡Mustán! ¡Suscríbete al canal! ¡Dejamos atrás el ejército! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Adelante! ¡Señor! ¡Moveos! ¡Señor! ¡A la orden! ¡Adelante! ¡Emboscada preparada! ¡Vamos! ¡Sin movimientos, gran señor! ¡Poderoso general! ¡Señor! ¡A la orden! ¡Adelante! ¡Señor! ¡Señor! ¡Marchad! ¡No hay más movimientos, señor! ¡Poderoso general! ¡Poderoso general! ¡Adelante! ¡Movimientos agotados, señor! ¡Poderoso general! ¡Poderoso general! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la orden! Soy vuestro fiel servidor Oírte es obedecer Mis ojos son los vuestros Me muevo Movimientos agotados, gran señor Sin movimientos, señor Poderoso general ¡A por ellos! Este, valerosos soldados Es un buen momento para rezar a los dioses ¡Mejor aún! Es un buen momento para afilar vuestras espadas Solo por si los dioses están solos ¡Guerreros! ¡Mirad la espada y el hacha, el arco y la daga! ¡Hemos venido a por gloria y honor! ¡Gracias! ¡Cuidado de orden! ¡Vale! ¡Cuidado de su rapazo ligero! ¡Vale! ¡Vale! Un general se ha sacrificado Mas, ¿traerá ello la victoria o hará que tus hombres salgan huyendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Espada! ¡Nos están atacando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esperad mi orden! ¡Ataque rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!